Oye, estás aprendiendo, te quedó riquísimo el café, oye mi hermano, nada, yo te iba a decir Hipólito que a mí eso me parece de verdad, pero que muy, muy, muy raro Es que me hicieron una oferta que no podía rechazar, tía, con facilidad de pago y todo No, por el precio no, por el precio yo lo veo divino, yo no lo digo por el dinero, es que no me adapto a verte así Eso nada más que en el principio, tú verás que poquito a poco te vas adaptando, Lina Mira, si Ernesto me hace una cosa como esa, yo lo mato y después me divorcio Bueno, primero me divorcio y después lo mato Ay, Lina, usted tiene cada cosa, óyeme, mire, yo me siento una persona diferente A mí antes la gente ni me miraba por la calle, ahora paso por todos lados y todo el mundo se me queda mirando Me señalan, qué rico, chico, qué rico No, eso no se lo discuto Mira, me siento como un artista de cine Actor de cine, pero de terror Además, dentro de poco viene mi esposa y yo tenía que hacerle un regalo como este, pero primero tenía que probarlo yo Ahora, seme sincero, tú crees que cuando tu esposa te vea, le va a gustar eso que tú hiciste ¿Y por qué no? Si me veo de lo más sexy Uy, ¿alguien dijo sexy? ¡Virve! Dime algo de esto, ¿qué te parece? Divino, 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 super mega fashion Oiga para otro Yo pensé que era mentira, todo el barrio está comentando el suceso, pero yo dije, ¿bienvenido? Tú tienes que ir a ver eso con tus propios ojos Pues mire, es verdad Bueno, ¿y cómo te vas a racificar a partir de ahora? Transsexual, transgénero, género binario, fluido, ¿o cómo? No, no, bienvenido, nada de eso Yo soy hombre y sigo siendo hombre Sí, cómo no, con esas tetas Lina, pero es que es tan bonita No es verdad, bienvenido Regias espectaculares, espléndidas, como tiene que ser Gracias, bienvenido, gracias Muy amable de tu parte No, no, y él está orgulloso Hipólito, yo quisiera pedirle un favorcito, pero me da penita Si usted no se molesta, me dejaría tocarla para ver cómo se sienten Bueno, bienvenido, toque, toque, bien Pero toque bien, toque bien ¿Cómo están? Ay, qué ricura Suavecitas, pero al mismo tiempo firmes Son una delicia No hay tremenda sensibilidad que tiene Pues va a tocar si quiere, chicos Toca, toca Qué rico, chicos, toca, toca sin pena Toca sin pena Ay, 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 ay Ay, 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 qué es esto Ay, ay, ay Ay, es una pesadilla Qué clase de pesadilla he tenido, chicos Ay, es que estoy obsesionado con que venga mi esposa Para hacerle el océano de Michael Matthews Esos son los mejores Qué clase de susto Llama ahora mismo a 305-264-9636 Uff, eso fue Uff 305-264-9636 Apúrate y llama